hola amigos soy su amigo one more 1988 en este vídeo les voy a hablar un poquito sobre los piece dollar que son los que se encuentran ahorita les voy a explicar un poquito como pueden ver es una son unas piezas muy muy hermosas con un canto estreado este es de 1924 está en condición sin circular y wow tiene un hermoso detalle aunque ustedes no lo crean creer son unos de los dólares más despreciados la mayoría de los coleccionistas no le gusta mucho coleccionar este tipo de dólares se van más por los morgan dólares y los entiendo realmente para mí es un poco más hermosos aquellos lo curioso de esto que les quería mostrar es uno que me salió con error es este como pueden ver la fecha no está completa ni acá y se podrían podrían decir se trata de se trata de desgaste se trata de eso no si le ponemos atención también en el número en los números 2 que me imagino es un 2 no está completo no se alcanza a llegar hasta acá y más aparte está estampado dos veces y lo podemos ver el número 2 está estampado dos veces también el segundo y es una pieza muy muy hermosa así en esta condición que está tiene un valor aproximado de 45 dólares ya mandada a certificar estaría por ahí como alrededor de los 55 65 dólares voy a buscarle más errores más detalladamente y más adelante se las estaré mostrando en otro vídeo si es que le encontramos algo más o si es que la mandamos a certificar espero les haya gustado el vídeo si es así por favor regalenme un me gusta comenten califiquen y suscríbanse hasta la próxima nos vemos